cómo son amigos espero que estén bastante bien el día de hoy vegeta 777 es tendencia en twitter por su regreso al QSMP un regreso que el cual ya parece ser que va a ser más largo porque recordemos que también vegeta se había conectado unos días al QSMP pero había sido tan solo para la abona de roger y de selvin sin embargo en esta ocasión se ha conectado como lo solía hacer antes de la serie de Ben Loom así que estoy seguro que vegeta podría decirse que ya ha vuelto la serie vegeta se va a quedar y ya veremos qué pasa cuánto tiempo dura y también vamos a ver qué rol tendrá en las elecciones que yo estoy muy seguro que vegeta va a votar por el querido Folis y por cierto ya que estamos por aquí aprovecho para en este caso invitarles a las votaciones que estamos haciendo en este canal del QSMP aquí está mi otro día hice estas votaciones que vendría a hacer con estos cinco streamers badboyhalo, Toilet, Furls, Mike y Gev los más votados fueron badboy, Gev aquí también hice lo mismo con los restantes los más votaron fueron Folis y Quackity ahora estoy haciendo con los cuatro más votados badboyhalo, Folis, Gev y el Quackity y de momento va ganando Folis yo no digo nada también les invito por qué no a mi canal cerdo x2 un canal en el que subo icebergs y también hace un tiempo yo subí el iceberg del QSMP así que si estás interesado en verlo oye puedes darte un vistazo darle un vistazo y también por qué no a los demás vídeos dicho todo esto vamos a twitter a ver por qué vegeta es tendencia bueno estamos por aquí vamos a ver vegeta tendencia en twitter dice vegeta y quackity el paralelismo cinematográfico dice uno por aquí vegeta quejándose disculpándose por pensar que aburre en su directo yo todo embobado en el bus de camino a casa no más escuchándolo y gastando los datos porque lo extrañe mucho y me daría igual si estuviera picando piedra verdad el poder de vegeta es que vegeta ha llegado un punto en el que vegeta puede hacerse un pelo y la gente no se aburre amigos al literal vegeta es esos streamers que ya tan grande que si se pone a hacer cualquier cosa a ver si se pone a jugar un juego random pues evidentemente no va a tener muchos viewers pero va a tener mil tres mil por ahí o sea vegeta jugando un juego random que no sea minecraft igual tendría viewers haciendo cualquier cosa amigos que yo me imagino la verdad vegeta está en ese punto en el que puede hacer lo que se le practica a un de viewers claro aún así tiene que subir vídeos de minecraft porque es su punto fuerte hemos visto que con universo vegeta la está rompiendo también y no me imagino qué pasa si hiciera un planeta vegeta y la rompería mucho más el vegeta dice por aquí estoy segura que si vegeta le pidiera ayuda a folis para construir una mansión en el dorio encantado así como el castillo que de que es el beat pero eso jamás pasará y bueno como sea diciendo amigos vegeta ya que ha vuelto el que se me p también imagino tendrá un rol importante en las votaciones ahora que se vienen las elecciones es obvio que vegeta va a votar por folis es obvio obiosísimo también estuvimos viendo que la comunidad es muy apoyada por folis en parte porque a mí personalmente folis es el que más me ha caído de los sangroparlantes aunque también está teniendo en cuenta a selby a geff por la broma y bueno cualquier tipo que es cualquier amigo el creador de esa serie pero creo que tiene mucho sentido que la gente vote por folis porque además de ser un constructor guay tiene uno su hija leonarda es la más querida por así decirlo y vegeta ni te cuento amigo vegeta ni te cuento así que tiene mucho sentido que fue les vaya ganando las votaciones en este canal por lo menos y esto es algo que podemos predecir un poquito porque recordemos que para las elecciones van a votar en el servidor los participantes va a votar también la comunidad que ahí es donde vamos vamos a influir mucho nosotros y posiblemente folis ahí sí gane en la comunidad pero también tener en cuenta que va a haber una norma en el que van a poder matarles o sea puede ser que alguien mate a folis y ya folis es calificado hay que tener eso muy en cuenta pero bueno cuando sea diciendo amigos tenemos aquí en los comentarios por ejemplo quiero ver si la cuenta del que es un bp esa que informa lo que hacen los streamers todos los días ha publicado sobre su regreso de vegeta a ver vamos a ver si ha publicado algo así es día número 92 el tiempo pasa rápido gente el tiempo pasa volando ya día 92 hasta tres meses ya vegeta planea seguir con la construcción de las vías de tren vegeta se reencuentra con leonarda eso quiero verlo a ver mi niña que sorpresa no te esperaba que viniese por ese agujero que le caes ahí lo lleva leo madre mía perfecto a ver no sé que me da que vas a poner pa si me suena al fin volviste si te eche de menos creo que era te extrañe mucho es cierto este está en mucho hay mi hija yo también que tú es el vegeta amigo te imaginas a vegeta siendo padre te imaginas a vegeta anunciando gente voy a ser padre nada eso eso rompería internet amigo de por si rompe internet por ejemplo que willy rex este anunció que fuera padre imagínate vegeta mío cree que está también yo me lo imagino siendo padre la vegeta pero o puede que no es no sé bueno seguimos viendo vegeta descubre que fue les ha postulado también fullis se postula para presidente como entonces ahí sí claro y yo seré la señora presidenta no el vicepresidente no 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 si eres presidente yo seré vicepresidente es que no quiero yo la presidencia pues yo quería ser dictador no no es lo que no quedó feo eso quedó feo me lo justo lo cortó ahí entre que no quiero ir a la presidencia pues yo quería ser dictador na amigo sólo pueden sacar de contexto amigo presidente es que no quiero yo la presidencia pues yo quería ser dictador amigo está más sacado el contexto y yo quería ser dictador yo quería vegeta quería ser dictador amigo antes de ser de ser youtuber amigos desde ya hemos comentado creo que todo dicho todo esto yo me despido con ustedes cuídense nos vemos hasta otro vídeo y ya veremos más cositas de vegeta en el guillo de senpi que la verdad me hace mucha ilusión que haya vuelto el queridísimo vegeta se la mete y y y y y y y y Gracias por ver el video.